Bueno y para finalizar esta sección de deporte les contamos que la ciudad de Medellín fue sede de los Juegos Sudamericanos Escolares con la participación de nueve países, Colombia, Chile y Argentina fueron los países más protagonistas en estas justas deportivas. Con la participación de 1.120 deportistas de Sudamérica se realizó esta semana en la ciudad de Medellín la versión número 22 de los Juegos Sudamericanos Escolares 2016. Diez modalidades deportivas hicieron parte de las justas, atletismo, atletismo, discapacidad, natación, balonmano, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, fútbol, sala, judo y ajedrez. Los países en competencia fueron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. De los Juegos hay que destacar el crecimiento del deporte colombiano desde la base. Además de Colombia, Argentina y Chile encabezaron la tabla de medallería en las justas deportivas.